TUSTEPECVIP.com Presenta Yo quiero chupar Y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las 6 de la mañana Esto es lo nuevo de Superlamas A través de TUSTEPECVIP.com Hasta la vista, amigos Yo quiero chupar Ya la cantamos Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctenos Escríbenos a info arroba TUSTEPECVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 TUSTEPEC, Oaxaca, México TUSTEPECVIP.com